No tiene sentido Continuar hiriéndonos por ese camino No se salva nuestro amor Discutimos sin razón por egoísmo Y ninguno de los dos quiere admitirlo No tiene sentido Acostarnos sin hablar Fingir que dormimos Sin poner punto y final A esta guerra que nos tiene Desgastados A esta guerra que no sé Cómo empezamos Yo decido rendirme, entregarme Sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir al fuego que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez tu ilusión Que te mueres por mí, por besarme Y volvernos a hacer El amor No tiene sentido No tiene sentido Prolongar esta agonía Que conseguimos Amargándonos la vida En esta guerra que nos tiene Desgastados A esta guerra que no sé Cómo empezamos Cómo empezamos Yo decido rendirme, entregarme Sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir al fuego que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez tu ilusión Que te mueres por mí, por besarme Y volvernos a hacer El amor como siempre lo hicimos Sin rencores, sin egoísmos Despertar la pasión Deber ser en la misión Si lo hacemos con el corazón Yo decido rendirme, entregarme Sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir al fuego que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez tu ilusión Que te mueres por mí, por besarme Y volvernos a hacer El amor 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 El amor